La llegada del grupo musical Qué Personajes despertó un interés muy pocas veces visto en Tunuyán. Al hecho llamativo que las entradas disponibles para la venta online se agotaron rápidamente, se sumó una multitud estimada en más de 3.500 personas haciendo fila para conseguir su entrada. Y terminada la fiesta comenzó el momento de los análisis, siendo el primero de ellos que fue una fiesta absolutamente pacífica. Era un operativo importante, para lo cual se afectaron 81 efectivos policiales, pura y exclusivamente para este evento, aparte 100 efectivos de seguridad privada y todas las áreas de apoyo en cuanto a la parte externa también, porque tuvimos que idear unos filtros, unos controles con cacheo, con requisa, con identificación y utilización del biométrico. Entonces esto nos permitió de controlar a las personas que ingresaban, de que estuviesen en óptimas condiciones y evitar desmanes en el interior después en el espectáculo. Es destacar que no hubo ningún accidente vial grave, que no tuvimos ninguna otra intervención importante como para mencionar, y decir que el operativo fue bastante exitoso. Bueno, la verdad es que para nosotros tiene mucho impacto en la actividad turística, todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos, de recitales. Tiene mucha relación con el turismo MAIS, que es el turismo de reuniones, el turismo de eventos, que es el que estamos potenciando, porque entendemos que es una política pública potenciar este segmento del turismo, ya que hace que las ocupaciones, ya tanto de alojamiento, de gastronomía, de diferentes tipos de actividades, se sumen en una temporada media-baja, como es en el caso de septiembre, para el día de la primavera, y podamos tener una mejor performance en el sector turístico. Cuando se anuncia qué personaje que va a venir a la fiesta de los estudiantes, se empiezan a comunicar las agencias de viajes de varios puntos importantes del país, como por ejemplo Córdoba y Buenos Aires, y Rosario, para armar paquetes donde puedan trasladar personas para venir a ver el evento. Pero hay otras voces, como las del encargado de la estación de servicio, que en la tarde-noche de este domingo pasado se quedó sin combustible. Hubo mucho movimiento con respecto a los días normales. Fue un movimiento muy grande, de gente que vino de otros lugares, no sé si de Ciudad Capital, de otros departamentos, que no sea Tunuyán. Muchísimo movimiento. En ese momento nosotros lamentablemente no teníamos diésel, y solo nos quedaba Nafta Super y un poco de Nafta B-Power, y la gente cargó antes de entrar al anfiteatro. Y ahí se notó mucho movimiento. Pero a nosotros se nos acabó el combustible cerca de las ocho, así que llegó el camión como a las ocho y media, y ahí empezamos a descargar recién. Y el despacho empezó como a las diez. Y en la noche tuvimos que dejar un refuerzo de dos personas. También resulta interesante conocer la opinión de la titular de un negocio de comidas, acerca de cómo fue el trabajo en esa noche tan especial. La verdad que fue muy positivo, ni bien finalizado el espectáculo. En realidad un ratito antes ya se veía mucha afluencia de gente, nos habíamos preparado porque no es la primera vez que hay un evento de este tipo, y siempre el pronóstico es el mejor en cuanto a ventas. Pero sinceramente superó todas nuestras expectativas. Se triplicó, o sea, fue igual fue un desborde total, la gente quería entrar todas juntas, superó nuestra capacidad que tenemos como local. O sea, ya no había mesa, no había silla, todo lleno arriba, afuera, la gente esperaba, hizo cola, porque la verdad que en realidad vinieron todos juntos. Y bueno, si bien nos movilizamos y habíamos incluso puesto más personal para que fuera más rápido por si pasaba, pero no superó. Pasó el show de qué personajes. Sin lugar a dudas, un acierto de la Municipalidad de Tunuyán en cuanto a la convocatoria, una fiesta que culminó en paz y la satisfacción de los comerciantes locales. Mejor que esto, no se puede pedir.